¿Qué es el trabajo interdisciplinario? Hace dos años que nos sentamos haciendo una autocrítica por ahí, nombrando algunas de las palabras y dándole algún contenido y algún debate y volcarlo en políticas públicas que tienen que ver con igualdad, que tienen que ver con equidad, con acceso a derechos, que tienen que ver con una mirada integral hacia el ser humano como sujeto de derechos y con esto un trabajo interdisciplinario, interinstitucional. Y algo para rescatar también, yo por lo menos lo pienso desde este protocolo, es que nace de las bases, nace de haber trabajado en cada uno de los barrios, nace de escuchar a cada uno de los referentes, nace de mirar y pensar en cada una de las personas que han pasado por una situación de violencia. Debemos estar a la altura de las circunstancias, los números nos muestran que es una problemática realmente que merece de la tarea diaria de nosotros y me parece que la única manera es codo a codo el Estado en pleno. El señor Intendente decía, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el gobierno de la provincia, municipios, las organizaciones, es decir, una problemática que nos atañe a la sociedad por completo. Y seguramente algunas cosas faltarán y deberemos ir modificando, porque la realidad la modifica permanentemente, pero nos encuentra unidos que es lo que nosotros tenemos que mostrar como Estado. Así que nuevamente celebrar, felicitar al municipio con la iniciativa y con el compromiso del gobierno provincial y del ministerio de acompañar en cada una de estas acciones. La verdad, la satisfacción de tener esta firma y esta interinstitucionalidad creo que es la que resalta. Esto se generó a través de un trabajo de mucho tiempo, de dos años, que se vienen trabajando a través de, bueno, en este caso, la propuesta del área de derechos humanos del municipio de Viedma, donde intenta buscar un protocolo, que este es el producto que se está firmando, un protocolo de actuación interinstitucional ante situaciones de violencia familiar. Gracias.